La Policía Nacional realizó la captura de Luis Alfonso Martínez, alias El Zarco, desmovilizado del noveno frente de las FARC por el reclutamiento de niños en varios municipios del Oriente Antioqueño. Según el director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, General Jorge Enrique Rodríguez, alias El Zarco, fue capturado tras 14 meses de seguimiento. Su prontuario delictivo revela que mediante ofrecimiento de dinero, objetos de valor o cubrir sus necesidades básicas, reclutaba a menores de edad en los municipios de Argelia, El Carmen de Viboral y San Francisco, a quienes posteriormente vinculaba a las FARC. Alias El Zarco, quien llevaba 25 años en las filas de las FARC, perteneció al Frente Noveno y 47, fue jefe de comisión y era el encargado de actividades delictivas como reclutamiento forzado, extorsión, consecución de material de guerra y comercialización de pasta base de coca en todo el departamento de Antioquia. El Zarco se desmovilizó el 4 de abril de 2008 sometiéndose al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. En enero del 2011 fue capturado por la participación en el secuestro y homicidio agravado de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, hechos perpetrados en 1997. Después de un año fue dejado en libertad por suspensión condicional de la ejecución de la pena en la ciudad de Manizales. De acuerdo con la investigación, desde el año 2008, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incorporó al Programa de Atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos Vulnerados a más de 26 niños y niñas y adolescentes entre edades de 13 a 17 años de edad, quienes habían sido reclutados por los frentes 9, 21 y 47 de esta organización delictiva.